Y esto es Electrocumbia, Quinto Míguez, oye Música Recuerdo cuando te miré, recuerdo que Cupido ahí me flechó Tu siesta hermosa con ese pelo, risado rojizo te amé Desde que el latido te llevo mi amor, suspiro solamente al recortar Me enamoro de ti cada vez más Suspiros brotan cuando te miro, me tienes tan flechado, me has enamorado Suspiros que aumentan mis latidos, cada vez que te miro No puedo evitarlo Música Música Suspiros brotan cuando te miro Me tienes tan flechado, me has enamorado Suspiros que aumentan mis latidos, cada vez que te miro No puedo evitarlo Música Música Suspiros, 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 suspiros por ti Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Música 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 Música